Buenas noches 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 Ay, güey. Bueno, o sea, así extendido el nombre, güey, es vamos los fines de semana a estos malls, ¿no? Que son, güey, el muy VIP, tú, güey, y ahí vas, ¿no? Con tu familia, güey, te topas al vecino, güey. Este, ¿qué onda, pinche vecino, güey? ¿Qué, qué pedo, qué? Nada, pente que te caiga, güey, en la cuadra, ¿no? Perdón, ya vas con tu familia, güey, tu vieja, güey, tu pinche, el sobrinito cabrón, que quiere que le compre todo tu abuelo así, con pinches guerras, valiendo, güey, así. O sea, güey, o sea, güey, ¿quiere salir, güey, qué dice de la casa? ¿Qué va a salir, pendejones? Me saca, y la chiqueta, bueno, y sus sierras, güey, su suero, güey, su suero, güey. Su patria, su patria, guay, de la chiqueta. A ver, 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 a ver. Va tu vieja, güey, tu tía la naca, güey, que está ahí. Sí, nosotros tienes una tía naca, ahí como la chico en berrado, una jicaleta, a ver, así, ¡ay, vamos a apetear! ¿Quién sabe qué? Comprando, viendo pinche fondo le voy a esponja para su pinche Alcatel Le voy a decir, ay está bien bonita esta, ¿no? Está bien padre, vamos a comprar un y la chingada, güey, no mames Bueno, total, lo extraño de este pedo es que vamos al mall, el mall BPP a dar vueltas, güey No compré un y madre, vamos a dar vueltas, güey, ¿no? Ahí va toda la pinche familia y la bolita y la chingada Y yo, pues, vamos una vez a entrar en RadioShack, ¿no? Allá en Juárez, güey, en el mall BPP, no en RadioShack, ¿no? Como si entendieran la tecnología, güey, pero bueno, tenemos una ya Entré, güey, copa, pues ando buscando un cargador Pues me trae un pinche morrido de 8 años, güey, así, no, pues esto es Joaquín Este, está en, yo, no mames, ¿cuánto? 100 bolas, trae una bolsina de tamales mixta, este, 2 por 160, güey, aproveche y la chingada Me llevé dos, güey, a la casa, güey, torcuati, torcuatín, les quise poner Y digo, cómprense un niño de viajuares y ponle como quieras y les gustó Cómprense el suyo, güey Y bueno, ahí vamos, ¿no? La familia, la tía Nanca, la bolita Y llegas al comedero, güey, a los comederos, güey, esa madre, güey, pinche descontrol, güey, o sea En el pinche penal de Topo Chico, güey, tienen más control que esos animales, güey O sea, bueno, en el penal se queman entre ellos, pero es otro pedador, en cuestión de comida, güey, está bien Bueno, en total, llegas a los comederos, güey, es un pedo, güey, ves, a la pinche... Prácticamente, ves, a toda la gente, güey, así O sea, tienes que... no hay espacio, güey, hay gente acampando, güey, para esperar a un pinche lugar para comer, güey Y estás viendo con un pendejo, no, güey, así Ves cómo está comiendo con el hocico, así, porque en Toki, con la mano y la chica No, ya se va separando, ya se va separando este señor, güey, vente, vente Y vas con tu familia, güey, con la abuelita, así, vente, 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 vente Ahí viene, güey Que ya fue, me di cuenta que es cagón, porque yo cuando estaba terminando de comer, estaba así, güey Y estaba una señora gorda, güey, al lado de mí, güey, o sea, todo el determinado, así Y así como... Así como, ah, qué cagón es, pero bueno, en total, así estaba pajareando, no, a ver qué pinche mesa desocupado, güey Veo que se están parando unos rucos, güey Me dejó ir, güey A huevos, te mía, de la nada sale un pinche niño con una lanta descalzo, así, viajó a... Uy, defendiendo su mesa, güey, yo, qué pedo, pendejo Solo se puede quedar así, güey, como un maestro Pokémon, güey, todo el cuate y viéndote el hijo ¡Pah! Y la chica, güey, sale pinche Torquatín ¡Impacto de tamal y la chica! El poder, no lo sé, el poder de eso Ah, bueno, pero también hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas de vivir allá para mi rancho Este, aparte que les digo que tengo muy buenos amigos siempre que llego Este, llego y me reciben como político de rancho, ¿no? Así como... Mucha Zacatecas, ¿qué tal? Una troca así, atrás, saludando a la banda Dándole iPods a los niños, así Una chita así de juguete No sé, porque ellos caen esas cosas ¿Cómo les comentan por una chita? Ahí está, mi hija, chica Y bueno, ya también, ya vamos a estar aquí Este, ya me están cortando aquí, perdón Y, por último, les quería preguntar Este, es muy fácil llegar en Juárez, en Guadalupe Este, prácticamente llegan sin hija Conmigo vas a conocer el mar Y la chava del mar Le digo, sí, ese me enseñó barriga Llegó el chavo del 8 Cuando, en el capítulo de Acapulco Y el chava, ¡ah! Muy bien Y, por último, también Les decía que he visto cosas muy feas Y, bueno, pues nada más la última Un vecino tiene un gallo en su casa, güey O sea, es un gallo, un puto gallo, güey No es un rancho, es una casa de cemento y pared Y tiene un gallo, güey Y el vato está como que mal configurado Porque canta a las 3 de la mañana, güey Por sus huevos canta a las 3 de la mañana, güey Estás pisteando, caguamos, banqueteras, como Xolo, güey Y de repente, ¿Quién quiere quién? Y la chica, güey ¿Qué poco es tu gallo, güey? Son las 3 de la mañana, güey ¿Por qué está cantando? ¡Estás pendejo! ¿Qué, güey? Con ese posponer alarma Pasa el ritmo con los gallos, güey La madre está en una piedra Y se cae de los 5.000 muros chingados Por eso vamos a construir un muro de masa de tamal Entre Villajuares y Guadalupe Y los de Juárez lo van a pagar, señores Entonces, una brisa Que se siga pasando bonito Muchas gracias ¡Gracias!